¿Cómo están? Hoy vamos a preparar unos deliciosos tacos de pescado. Para esto aquí tengo los ingredientes. Por favor, acompáñenme a preparar esta receta. Vean, aquí tengo el pescado. Ya lo corté en tiritas y le voy a agregar dos pizcas de sal. De igual manera voy a estar agregando un poco de pimienta. También vamos a estar agregando un poco de paprika. Incorporamos muy bien. Voy a agregar dos cucharadas de salsa de soya. Lo pueden omitir si gustan, pero a mí me gusta agregarle. Vean, aquí está listo. Ahora aquí tengo estos tres ingredientes. Se los voy a agregar a la mezcla de la harina. También voy a ocupar cerveza. Una media tacita nada más. La incorporamos muy bien a la harina. Voy a ocupar leche de galón, la necesaria. Y vamos a estar mixeando poco a poco. Vean, aquí voy a agregar un poquito más. Así se la tienen que agregar poco a poco para que no les quede su mezcla muy aguada. Vean, aquí ya está lista mi mezcla. Ahora en este platito voy a estar agregando este huevo. Y lo voy a batir para agregárselo a la mezcla de la harina. Vean, lo agrego aquí y lo voy a incorporar muy bien a la harina. De igual manera voy a agregar la soya que me sobró. Se la voy a agregar a la mezcla. Vean, ya está lista. La voy a reservar un momento. Ahora voy a estar poniendo los pescados aquí en este plato. Voy a estar agregándoles un poco de harina. Y los vamos a untar muy bien de harina. Ya están listos. Ahora los voy a agregar aquí a la mezcla. Vean, así de esta manera. Y en este aceite ya calientito, no muy demasiado caliente para que no se les quemen, los agregan sus pescados. Vean, así le hago yo. Ya que se miran doraditos de abajo, los van a dar vuelta. Así los hago yo, de esta manera. Y así los voy a estar haciendo todos hasta terminar mis pescados. Vean, qué ricos están quedando bien cocinados. Vean, aquí tengo los últimos. Ya los retiré, aquí están. Ahora aquí en este comal voy a agregar un poco de aceite. Porque voy a utilizar tortillas de esas que ya venden, empaquetadas. Pero ustedes pueden prepararse sus buenas tortillas hechas a mano. Los voy a calentar así de esta manera. Aquí tengo mi pescado. Ahora voy a estar preparando los tacos. Voy a agregarles el aderezo que preparé. Así de esta manera. Agregan su pescado. Pueden agregarlo más pequeño si quieren. Vean, así los van a estar haciendo todos los taquitos. Depende de los que vayan a preparar. Vamos a estar agregando un poquito de repollo. Agregan, este es un curtido de cebolla morada con zanahoria. No tiene picante. Agregan el aderezo. Vean, así. De esta manera. Agregan un poco de aguacate. Y estos tacos quedan espectaculares. Se los recomiendo mucho. Y la verdad que son bien facilitos de preparar. Vean. Aquí los serví en un platito más pequeño. Así queda mi receta del día de hoy, familia. Espero les guste y la preparen en casa. Muchísimas gracias. Les mando un saludo y bendiciones para todos. Cuídense mucho. Espero verles pronto. Muchas gracias.